Y mami, en estos momentos, recuerdo todo lo que te hice padecer, los sufrimientos, las noches en vela, por mí, por mí, por mí, por mí. Ya venga. Desperté de mi cama y no estabas a mi lado, y pregunté si tu amor se había acabado. Pensé si tu termino siempre a esperar ya, y lloré toda la noche hasta la madrugada, y pensé en los planes que habíamos armado contigo en nuestras promesas de amor, y prometí que escutí en castillo de amor. Palos en dos, solo vendí. Recuerdo yo el momento cuando estaba yo contigo, los besos y la palabra que tú y yo juntos prometimos, promesa para promesa, nuestro amor se fue acabando, y todo lo planeado se fue devorando. Te quiero decir, mami linda, que te quiero mucho, y quiero que tú se ve que cada día por ti lucho, ahora que tú solo me estás volviendo loco, en los momentos de soledad siempre lo que te escucho. Promesa para promesa, nuestro amor se fue acabando, y todo lo planeado se fue devorando. Te quiero decir, mami linda, que te quiero mucho, no, 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 no. Pensé en los planes que habíamos armado contigo en nuestras promesas de amor, y prometí que escutí en castillo de amor, para los dos, solo vendí. ¡Suscríbete! 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 En nuestras domesas de amor Y prometí Que se metí un castillo de amor Para los dos Solo bebí Yo, una vez más Ya, Chompa Y te, D, D Por mí Nuestra compañía House Music 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 House Music